Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente en la olla cocina criolla para darles a conocer una nueva receta. Vamos hoy en día a viajar a un lindo país. Vámonos para Perú, donde les enseñaré a preparar un delicioso platillo tradicional como es el ají de gallina o más bien sería ají de pollo, porque pues con gallina ya es un poco difícil de conseguirla y de prepararla, pero vamos a hacerla con pollo. El resultado va a ser igual de sabroso, entonces acompáñenme en este viaje aquí en la olla cocina criolla con este delicioso ají de gallina. Para comenzar, aquí vamos a tener unos deliciosos ingredientes. Para hacer esta receta vamos a necesitar ají amarillo, peruano, pasta, vamos a necesitar también cebolla picada, que he picado finamente, vamos a necesitar pan, pan picadito, vamos a necesitar ajo, queso parmesano, ají mirasol, también tradicional del Perú, vamos a necesitar nueces, nueces pecanas, vamos a necesitar caldo de pollo y vamos a necesitar un pollo que ya cociné, son las pechugas las cociné y de aquí saqué mi caldo de pollo. Lo cociné con un poco de apio, zanahoria, cebolla, laurel, tomillo, lo cociné por espacio de 30 minutos y después lo dejé enfriar, saqué las pechugas, las desmenucé y posteriormente ya lo dejé enfriar, lo colé y así obtuve mi caldo de gallina. Es este que tengo aquí, caldo de pollo y después desmenucé las, desmenucé muy bien lo que fueron las pechugas. Me gustan las así gruesitas para esta preparación, no son desmenuzadas totalmente en hilachitas, sino que lo dejé así, que fueran partes gruesitas para poderlas encontrar en mi plato. Leche y crema de leche, estos son los ingredientes con los cuales vamos a preparar nuestro delicioso ají de gallina, así que no se despeguen porque vamos a empezar en este momento con la preparación. Bueno, primero que todo para comenzar con esta receta vamos a poner aquí en nuestra olla un poco de aceite, dejamos que tome temperatura y vamos a poner un poco de aceite. Yo utilizo este aceite de aguacate, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de aceite, puede ser un aceite de girasol, un aceite de canola y lo que primero que vamos a hacer es a poner nuestra cebolla para que se transparente, para que se caramelice muy bien y es el primer ingrediente que vamos a poner. Ya cuando nuestro aceite ha tomado temperatura, entonces lo que vamos a hacer es poner la cebolla, aquí tengo una cebolla picada, cebolla blanca. Vamos a revolver muy bien y vamos a evitar que se transparente un poco esta cebolla y para ayudarle con ese proceso de que se transparente vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal, aproximadamente una cucharadita y vamos a ponerle también media cucharadita de pimienta negra recién molida. Siempre me gusta ponerle la pimienta recién molida y mezclamos muy bien. Vamos a hacer esto que se transparente muy bien, que vaya exportando sus azúcares, que se vaya como dicen en el médico acitronando o que se vaya transparentando como también conocemos este proceso. Entonces, es algo muy divertido, vamos a hacer esto poco a poco. Esto se toma aproximadamente, dependiendo de su estufa, yo aquí estoy tratando con un fuego medio alto, se va a tomar aproximadamente unos dos minutos que se transparente muy bien. Y tenemos que estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Ya cuando se ha transparentado, cuando ya se ha transparentado un poco lo que voy a adicionar es ahorita mi ajo que tengo en pasta, en pasta, ajo molido. Media cucharadita. Y continúo mezclando muy bien todos estos ingredientes que se integran. Recuerden que yo siempre he dicho que la cocina entra por los cinco sentidos, ustedes vean aquí como está sonando y ya los olores que va esto soltando aquí en nuestra cocina. Ok, una vez que ya se ha transparentado, han transcurrido dos minutos, ustedes pueden ver como la cebolla está totalmente transparente, ya ha transparentado muy bien. Voy a rebajar a medio mi temperatura. Voy a rebajar a fuego medio. Y voy a adicionar en este momento, vamos a adicionar nuestro tradicional y típico ají amarillo que es la estrella de esta tarde. Vamos a adicionar todo, una taza aproximadamente de ají amarillo. Recuerden que estamos haciendo ají de pollo, ají de gallina, típico tradicional de la cocina peruana, cocina suramericana. Y e integramos todo muy bien, nuestro ají amarillo con nuestra cebolla. Y ahora vamos a poner el ají mirasol también. Si no tienen ají mirasol, pueden obviar este paso. Este es un color un poco diferente. Pueden utilizar ají panca también. Y seguimos mezclando muy bien todo esto, que se vean integrando muy muy bien todos estos sabores, todos estos olores. Ustedes saben que eso es lo importante de la cocina, que haya una integración de sabores, de colores y de tradiciones. A lo largo de Sudamérica, toda la cocina es muy rica en sabores. Tratamos de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Como es la cebolla, tradicional, el ajo, la sal, la pimienta. En el caso de Perú, utilizamos mucho lo que es el ají rocoto, ají amarillo, ají panca, diferentes tipos de ajíes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez ya acogido nuevamente el bol, vamos a ponerle las pecanas. Vamos a ponerle las pecanas allí, para que se vean abrujando un poco. Que vayan cogiendo muy muy buen sabor. Este es un plato sumamente sencillo, pero también sumamente delicioso. No pueden dejarlo de hacer en su casa. Es una verdadera delicia. Se los he preparado a muchos canadienses aquí. Y a ellos les gusta mucho este tipo de preparación. Son muy felices consumiéndolo. Entonces, no deben de hacerlo en su casa. Una vez que ha cogido nuevamente el bol, lo que voy a adicionarles es un poco de comino en polvo. Solo un poquitico. Una tizquita de comino en polvo. Que me le va a aportar muy muy buen sabor. Mezclamos nuevamente, siempre fijándonos que no se nos vaya a pegar en el fondo. Si vemos que se espesa mucho, podemos ponerle un poco de nuestro caldo de pollo que tenemos ya preparado. Recuerden que en mi canal, en la olla cocina criolla, pueden encontrar todas estas bases de estos caldos. Y mezclamos muy bien. Perfecto. Ya está casi lista nuestra base para este delicioso ají de gallina. Ya huele sumamente delicioso. El color y el sabor de este ají es una delicia. Ustedes lo tienen que hacer, lo tienen que prepararlo. Estos son ajís especiales que los pueden conseguir en forma congelada. O los pueden conseguir en pasta ya en los supermercados latinos de la ciudad. Donde ustedes se encuentren en Estados Unidos o en Canadá. Van a las tiendas latinas donde vendan productos peruanos. Y allí van a encontrar este rico ají amarillo, ají panca, ají rocoto. Y no pueden privarse de hacer estas delicias. Vamos ahorita a necesitar una licuadora. Lo pueden hacer con una licuadora de mano o en este caso yo lo voy a utilizar con mi licuadora. Y lo que vamos a hacer aquí es a poner un poco de pan. Vamos a poner de este pan que he cortado en cuadritos. Esto lo que me va a ayudar es a dar un poco de espesor a mi salsa. Adicione una taza de pan. Y aquí voy a mezclar, a verter todo lo que he cocinado aquí en la olla. Vamos a ponerlo muy bien acá. Porque lo que vamos a hacer es un proceso, vamos a licuarlo. Vamos a licuar todo esto para que la cebolla y las nueces se me disuelvan muy bien. Una vez aquí lo ponemos en nuestra licuadora. Vamos a taparla. Vamos a agregarle un poco de caldo de pollo que tenemos para que nos ayude con el proceso de licuado. Y una vez aquí. Esta es la consistencia que nos queda. Una vez licuado. Y ahora nuestro siguiente paso es nuevamente devolver la cocción aquí a esta olla. Vamos a devolver todos nuestros ingredientes aquí. Como no queremos que nada se nos pierda, voy a poner otro poco más de caldo de pollo. Vamos a recuperar muy bien todos nuestros ingredientes. Y empezamos a mezclar muy bien todos. Recuerden que estamos preparando una deliciosa y exquisita receta de nuestro hermoso país del Perú. Un ají de gallina. Para que lo haga y deleite a sus familiares, a sus amigos. Esto es sumamente fácil, sencillo. Y además deliciosa. Una vez que hemos regresado nuevamente todos nuestros ingredientes aquí a la olla. Vamos a proceder a adicionarle el pollo. El pollo que ya tenía desmenuzado. Adicionamosle todo nuestro pollito. Aquí hay aproximadamente tres pechugas de pollo. Las cuales cociné para sacar mi caldo. Y ahora procedo aquí a ponerlas en mi base de ají amarillo. Recuerden, ají amarillo con cebolla. Y las nueces pecanas que tengo. Mezclo muy bien para que todo esto se integre de sabor. De aroma, de color. Voy a adicionar un poco más de caldo de pollo. E integramos. Seguimos revolviendo muy bien toda esta mezcla. Este delicioso ají de gallina. La característica de esto es que nos va a dar un rico sabor al ají. También nos va a dar un poco de picor. Esto no es muy picante. Esto nos va a dar ese rico toque de picazón. Pero sobre todo el sabor que tiene este rico ají. Ya he integrado todo mi pollo aquí. Vamos a poner un poco más de pimienta. Pimienta negra recién molida. Como siempre les he dicho. Próximamente una cucharadita. Y vamos a reciclar también con un poco de sal. Seguimos mezclando. Aquí nuestra mezcla ya está cogiendo todo ese cuerpo y espesor que nos le da a todos los ingredientes que le hemos puesto. Y ahora vamos a adicionar. Nuestra media tacita de crema de leche o nata. Y vamos a ponerle media tacita de leche. Continuamos mezclando nuevamente. Esto es para que nos dé cremosidad, para que nos dé suntuosidad. Nos va a quedar un rico, rico y delicioso ají de gallina, ají peruano. Mucha gente donde lo he preparado se pide en un segundo plato. Que es sumamente delicioso, sumamente exquisito este delicioso ají de gallina. Ají de gallina. Y finalmente vamos a ponerle un poco de queso parmesano. Esto nos va a quedar de dar muy buen sabor, muy buena textura. Y esos son todos los ingredientes que lleva esta deliciosa preparación. Miren la consistencia. Pocos ingredientes. Paso a paso. Una vez más, nuevamente les digo, suscríbanse a mi canal en La Hoya Cocina Creole. Donde van a encontrar comidas típicas de muchas regiones. De Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela. Y también algunas preparaciones de Centroamérica. Entonces, suscríbanse a mi canal. Denle que me gusta o activen la campanita para que les siga llegando cada de estas recetas. Cada que las ponga. Y díganle a sus amigos. Cuéntenles que en este canal hacemos unas preparaciones muy ricas. Cero costo. Simplemente con el almero de que ustedes aprendan a cocinar. Y aprendan cómo se preparan estas ricas, estos ricos platillos. Vamos a probar. Es sumamente delicioso. Vamos a dejarlo ahorita aquí tapado. Vamos a dejar que coja el bol. Y vamos a dejarlo por espacios de 15 minutos. Ya regresamos. Ya han transcurrido 15 minutos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a emplatar. Vamos a utilizar un plato como este que tengo yo aquí. Y para un delicioso ají de gallina. Indispensablemente vamos a empezar con unas papas. Estas son unas papitas las cuales he cocinado. Se han cocinado estas papitas de diferentes colores. Vamos a ponerlas en el fondo para que sean como una sorpresa de nuestro comenzar. Es el momento de degustar esta rica preparación. Y ahora vamos a colocar nuestro delicioso ají de gallina. Así bien generoso con su salsita. Vamos a decorar también lo que no puede faltar en esta cocina. Vamos a colocar huevitos cocidos. Vamos a poner así nuestros huevitos. Nuestro ají de gallina. Vamos a poner también unas nuecesitas. Nueces pecanas. Y para rematar nuestro platillo también. Al que les guste. Sé que no a todo el mundo les gustan lo que son las olivas. Olivas calamata negras. Pero este plato indudablemente lo necesita. Las debe de llevar. Vamos a ponerle un poquitico de nueces. Si a usted no le gustan las almendras. No le ponen. Pero pues este plato amerita que luche. Ahora finalmente para terminar. Vamos a ponerle un poco de verdes. Y vamos a rematar aquí finalmente con una hojita de morena. Como pueden ver. Ají de gallina. Para que no venden prepararlo en su casa. Es sumamente delicioso. Exquisito. Ají de gallina peruano. Anímense muchachos. Suscríbanse a mi canal en la olla cocina criolla. Onde encontrarán todo este tipo de recetas. Para que lo disfruten con su familia. Nos vemos en una próxima receta. Los espero. Chau. Chau. Chau.